Sola esperando el sol vivo en estas noches y suspirando sin conciliar mis sueños despierto y me quedo pensando ¿Por qué el destino es así? ¿Por qué todo se cayó? ¿Por qué la prudencia nos olvidó? Cuentan también que tú no has podido hallar algo importante que nunca ves atrás pero que tampoco vas adelante que te has convertido así como alguien que no está aquí que solo y nervioso estás cuando odies de mí ¿Por qué hay tanta soledad en nuestros corazones que dieron tanto? Me pregunto a dónde van todos los sueños que se han ido bien y que han volado hacia dónde será realidad Porque las palabras son más escuchadas que los sentimientos Porque siempre el corazón vive en tormentos cuando todo va y al escucharlo en nuestra soledad es tan bella Porque hay tanta soledad en nuestra soledad En nuestros corazones que dieron tanto En nuestros corazones que dieron tanto Me pregunto a dónde van todos los sueños que se han ido bien Y que han volado hacia dónde será realidad Porque las palabras son más escuchadas que los sentimientos Porque siempre el corazón vive en tormentos cuando todo va Y al escucharlo en nuestra soledad es tan bella Y al escucharlo en nuestra soledad es tan bella Y al escucharlo en nuestra soledad es tan bella